En el próximo capítulo de Minas de Pasiones, Sara llega enojada y encuentra a Emilia hablando con Leonardo. Y esta le dice a Emilia que ella es la novia de Leonardo. ¿Se puede saber quién chinitos eres para que me vengas a hablar así? Soy la novia de Leonardo. Mientras que Roberta llama la atención a Mauricio y le dice que deje de pelearse con Leonardo por Emilia, a lo que Mauricio le responde que Emilia no es una cualquiera. Si se están peleando por esa mugrosa van a tener problemas conmigo. No se distraigan con una zorra. Emilia no es así. No te quiero cerca de ella. El plan de Roberta está dando resultado y ahora no se sabe si Emilia está viva o está muerta luego de que ésta haya provocado un accidente en las minas. ¡Cuidado! A lo que Mauricio llega loco al lugar de los hechos donde Emilia quedó atrapada en la mina y éste le dice a los socorristas que si no la sacan pronto con vida tendrán problemas con él. ¡Se colapó todo el túnel! ¡Pues solucionenlo! Si algo le pasa a Emilia lo van a lamentar. A lo que Juanoa le dice a Sara y a Roberta de que él sabe de que su madre quiere a Leonardo y que Leonardo quiere a su madre y que éste le gustaría que ellos se casen para que Leonardo sea su padre. Ella dice que Leo le cae mal, pero yo sé que le gusta y a Leo le gusta a mi mamá. Por eso quiero que Leo se case con mi mamá y así ya sea mi papá. Lo que Joaquina llama asesina a Roberta luego de ésta saber de que Roberta fue quien provocó el desrumbe en la mina. ¡Maldita asesina! Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejar tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. ¡Gracias!